Gaur, en el segundo de la ciudad de Basoselaico, en la ciudad de Basoselaico, Urbiltegisikin y Arabilgabeko Asegóen. Sobriones, Gaurtica Urrera, en el Parque Berribat y Sangoda, Inigo Kabakas Parquea. Desde la asociación de vecinos de Basoselaico, hemos querido aportar un granito de arena más en los homenajes dedicados a Inigo Kabakas, dedicándole esta plaza a su nombre, aquí, en su barrio. A partir de hoy, desde los chiquis hasta hitites y amamas del barrio, podan disfrutar de ella y, sobre todo, no olvidar. Manu, Cina, esta placa que se ha puesto aquí es homenaje a vuestro hijo. Descubrirla. ¡Aplausos! Estudio en la COPE, donde hizo muchos y buenos amigos que aún conserva. Aunque no fue buen estudiante, terminó sus estudios que la llevaron a la uni. Pero, sin duda alguna, jugar al fútbol era su mayor pasión. Desde el patio del colegio, pasando por el mítico campo de arena de Basoselaic y jugando algún partido con el Basconia, en el histórico campo Pedro López Cortázar. ¿No te acuerdas, eh? Sí. Vestió la camiseta de casi todos los equipos de Basauri. También la de otros pueblos, como el Amore, Lezama, etc. El ala rival era su terreno. Y a su juventud, se movió con sus aitas a Bilbao. Pero no dejaba de venir al local de sus amigos en el barrio. Y, cómo no, a jugar sus pachangas en el colegio. No, casi dos años han pasado. Es el tiempo que llevamos desde que un absurdo, inútil e injustificable pelotazo lanzado por la anchancha mató a Íñigo. Muchas preguntas al respecto. Y apenas se encuentran preguntas. Nadie quiere responder. Parece que a algunos el tiempo lo cura todo. Pero no. Tenerlo claro. Aquí seguiremos. Y estaremos. Y, sobre todo, no olvidaremos. No olvidemos por qué estamos hoy aquí. Tampoco olvidemos exigir justicia para él, su familia y sus amigos. Y la sociedad en general. Es nuestro derecho. Un derecho que nadie nos puede quitar. Debemos reivindicarlo y seguir gritándolo. Íñigo Cavacas Justicia. La familia y los amigos Los agradecemos enormemente este acto en recuerdo de mi hijo. Sobre todo a la Asociación de Vecinos de Basoselay. A los grupos políticos que entendieron, sin dudar, que se debía hacer también. Y no pusieron ninguna zancadilla. Entendemos Que han hecho lo correcto que se debía hacer. Y por eso, les damos las gracias a ellos también. A todo el pueblo. Que haya colaborado también en la participación. Que se le haya dedicado esta plaza. Queremos decir Que se puede hacer Esto que ha hecho El ayuntamiento, todos los grupos De ponerse de acuerdo Porque No tenía sentido otra cosa. Esto no era política. Entonces Entendemos Como ellos mismos han entendido Que es lo justo Que tenían que Ponerse de acuerdo Para dedicarle Este homenaje a él. Para nosotros es un gran honor Que lo hayan hecho. Y les damos Ya digo Vuelvo a repetir Las gracias a todos. Muchas gracias. A continuación Quiero deciros Cómo se sentía él Eternamente De los pies a la cabeza De aquí Recuerdo Cuando le tuve que llevar A Bilbao Nos tuvimos que trasladar Por motivos del trabajo No me perdono Él no me lo perdonó Por haberle llevado A Bilbao Los 22 años A vivir Porque tenía aquí Sus amigos Su pueblo Y no No quería Pero yo me vi obligado Por mi trabajo No podía perder Tanto tiempo En carretera Y necesitaba Estaba ahí Más cerca No me lo perdonó Y ahora lo entiendo ¿Por qué no me lo perdonó? Viendo a todos aquí Entiendo que no perdonara Y tampoco me lo perdono Yo de haberle llevado Aún recuerdo El día De la La víspera De su muerte Me fue a relevar Al bar Y yo fui a echar la siesta Y cuando volví Pues me Hablábamos De la música A parte del fútbol Le gustaba mucho La música Estuvimos hablando De un saso Le dije yo De una canción De Alex Stewart Que tenía que oír Y tal Y me dijo Que sí Que ya la La iba a oír Y tal Y ya nos despedimos Y me dijo ¿Dónde vas a dormir Mañana? Y tal Porque Digo Pero ¿Dónde vas a dormir? Pues sí ¿En Basauri O en Laredo? Y tal Digo Pues no sé Hemos quedado con los tíos Adela y tal Y Manolo Que vamos a A ir a posiblemente A A A Viarris A hacer una excursión En el día Y No sé si quedaremos aquí O iremos a Laredo No sé No sé qué haremos Y yo ¿Por qué me dices? Y tal Y me dice Porque voy a volver Metiendo ruido Me quedé Sorprendido Y Ñigo No era así Todos sabéis que no Los que lo han conocido De cerca Digo Y digo Oye Ñigo No voy a ser peor Que los alemanes Y se sonrió Con aquella sonrisa Socarrona Y me miró Con alegría Y se me despidió Yo le he dado muchas vueltas A esa frase Que fue la última Que hablé con él Cuando me dijo Que iba a volver Metiendo ruido Ahora sé A qué ruido Se 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 refería Al ruido mediático Mediático Ruido que Que ha dejado Su huella Y yo le digo Desde aquí A mi hijo Que nosotros Vamos a continuar Metiendo ese ruido Que no se va No se va a callar Nosotros La familia Y vosotros Vamos a recordarlo Y a meter ese ruido Que comenzó Gracias Y por último Por último Por alusión De la China Que se hacía víctimas Se victimizaban De que Lo que les pudiera pasar A partir de ahora Que era Culpa del síndrome De Íñigo Cavacas Que estaban Atenazados Que no sabían trabajar Que tenían miedo Pues Yo les digo Que Si ellos Están Atenazados No se les nota No se les nota Porque A la cuadrilla Este año todavía Cuando han ido A entrar A Samamés Algunos de ellos Les han arrinconado Por ir con la pancarta A entrar Y les han insultado Les han amenazado De todo Lo han hecho Que han podido Ofenderles Y Y no No se han cortado Para nada Y Aparte De la familia También En el hospital De Cruces Coincidieron amigos Y Teníamos un familiar Allí Y porque Les preguntaron También Por Íñigo Cavacas Entraron Y arrastraron A los amigos Y familia O sea que No se cortan No No van repartiendo Rosas Como ellos decían No, no Ya lo vemos Ya lo vemos Sobre todo es con la familia Y con los amigos De Íñigo Cavacas Ellos sabrán Y desde luego No nos vamos a responsabilizar Si les pasa algo Lo que tienen que hacer Si quieren Y de verdad Se sienten Mal Es Delatar A esa gente Llevando Todo lo que saben Poniendo a la disposición De la jueza Nada más Muchas gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.